Bienvenidos a Yachay y al reto de las 20 preguntas de cultura general. ¿Estás listo para el desafío? Empezamos. En 3, 2, 1. ¿Qué otras lenguas son cooficiales en España además del castellano? ¿Catalán, euskera y gallego? 2. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? El hidrógeno. 3. ¿Cuánto es 14 por 3? 42. 4. ¿En qué año ocurrió el desastre de Hindenburg? En 1937. 5. ¿Cómo llamaban los romanos a Escocia? Caledonia. 6. ¿En qué país se encuentra la gran barrera de coral? 7. ¿En qué planeta nació Superman? 8. ¿En qué país se encuentra la gran barrera de coral? ¿En qué país se encuentra la gran barrera de coral? 8. ¿En qué país se encuentra la gran barrera de coral? ¿Quién fue el último inca del imperio incaico? 9. 9. ¿Cuánto mide de largo una piscina olímpica? 10. ¿Qué tipo de carga tienen los protones? 10. 10. 10. 11. 11. 11. ¿Cuál es el gentilicio de Paraguay? 12. ¿Qué día se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente? 11. 11. 12. ¿Cuál es la isla más grande del Caribe? 12. 12. 13. 14. ¿En qué país se creó la bolsa de valores? 14. ¿De qué color es la bandera de Perú? 16. ¿Qué moneda se utilizaba en Alemania antes del euro? 16. 16. 17. El marco. 17. 17. ¿Qué elementos básicos componen una pieza musical? 17. 17. 18. 18. ¿Qué océano baña la costa nigeriana? 18. 18. ¿Qué océano baña la costa nigeriana? 19. ¿En qué año se estrenó la película El Padrino? 19. 19. 20. 20. ¿Cuál es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los triángulos? 20. 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 en tus manos.